Contéstame con un poema. Poetiza consentida, contéstame en poema, versos fervientes que salgan de tus adentros. Lava candente, tierna, dulce, elixir que emana de tus praderas. Confiésate, mujer alada, cauda de diosa, hada de mar y tierra, sirena envuelta en sábanas, mares de lino y seda. ¿Te provoco algo en el templo de tus neuronas? ¿Te dice algo la líbido de tus entrañas cuando estoy ausente? Muñeca hermosa, contéstame con un poema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!